Hola profesora, soy Rodrigo Sánchez y con mis compañeros Cristian Nievas, Iván Gómez, Rodrigo Ponce, Ricardo Castillo y Mauricio Salazar hablaremos de la difusión simple. En esta presentación nos adentraremos más en el proceso de difusión y definiremos qué es la difusión simple. Además se experimentarán diversas difusiones usando distintas membranas como ejemplos. Todo esto usando el software que se ve aquí a la derecha, que es un software de computadora en el que se podrá realizar cada experimento como si se estuviera en un laboratorio. Para empezar, ¿qué es la difusión simple? Definimos como difusión simple a movimientos de las moléculas desde un área de mayor a una con menor concentración, mediante la fuerza producida por la energía cinética de cada molécula, la cual ocurre en una membrana selectivamente permeable. La primera experimentación fue realizada con la membrana de corte de peso molecular del número 20, donde se agregó al recipiente izquierdo 9 milimol de sodio y cloro y en el lado derecho agua desionizada. Luego de transcurrido el tiempo de experimentación nos arroja que en el lado derecho no hay concentración de sodio ni de cloro, por lo que quiere decir que no hubo difusión en este caso. Luego de limpiado los recipientes se pasa a la segunda experimentación, donde se agregó al recipiente izquierdo 9 milimol de urea y en el lado derecho agua desionizada. Luego de transcurrido el tiempo de experimentación nos arrojará como resultado de que no hay concentración de urea en el lado derecho, lo cual quiere decir que en este caso tampoco hubo difusión. Para el tercer experimento se ha cambiado la membrana por una membrana de corte de peso molecular del número 50, donde en el lado izquierdo se agregó 9 milimol de sodio y cloro y en el lado derecho agua desionizada. Luego de transcurrido el tiempo de experimentación nos arroja que en el lado derecho hay 4,5 milimol de sodio y cloro, por lo que hubo difusión en este caso. Como segundo experimento de una membrana de 50 MWCO, se ocupa una concentración de 18 milimoles de cloruro de sodio junto a agua desionizada. Como resultado de este experimento, la velocidad promedio es de 0.03 milimoles por minuto. Pasando a la membrana de 100 MWCO, se harán dos experimentos. El primero ocupando una concentración de 9 milimoles junto a agua desionizada, lo cual dará como resultado 0.0150 milimoles por minuto como la velocidad promedio de esta difusión. Como segundo experimento ocupando una membrana de 100 MWCO, se ocupará una solución de urea con una concentración de 9 milimoles que se difundirá con agua desionizada, al mismo tiempo, como resultado de este experimento, se logra llegar a una velocidad de difusión de 0.0094 milimoles por minuto. El siguiente experimento se utilizará con la membrana MWCO200. Con esta membrana se harán dos experimentos, uno con glucosa de concentración 9 milimolar y otro con albúmina de concentración 9 milimolar. En el experimento con glucosa, se administra la concentración de glucosa 9 milimolar en el contenedor de la izquierda. Mientras que en el contenedor de la derecha, se agrega agua desionizada. Subprime el botón Start y al cabo de un tiempo, parte de la concentración de glucosa estará en el contenedor del lado derecho. Junto con esto, obtendremos una tasa de difusión de 0.040 milimoles por minuto. En este caso, utilizaremos la albúmina. Al igual que con la concentración de glucosa, se agrega la concentración de albúmina 9 milimolar en el contenedor de la izquierda. Mientras que en la derecha, se agrega agua desionizada. Y como se puede observar en las imágenes, la albúmina no difunde por esa membrana. Todo eso agradece al tamaño de la molécula. Y por ende, eso nos da una tasa de difusión de 0 milimoles por minuto. En la siguiente tabla, se puede ver los resultados de la diálisis respecto al tamaño de la membrana. Por ejemplo, cuando el tamaño de la membrana era 20, ningún soluto logró traspasar la membrana a diferencia de las siguientes, como la 50, la 100 y la 200. ¿Se movió alguno de los solutos a través de la membrana MWCO20? No, ningún yo, ningún yon, logró pasar a través de la membrana, debido a que su tamaño era demasiado grande para lograr pasar los poros. Como segunda pregunta, ¿Se movió el cloruro de sodio a través de la membrana MWCO50? Pues sí, si llega al equilibrio a los 10 minutos, dada la membrana de tamaño grande, el ión es capaz de pasar. ¿Cómo afecta el tamaño de una molécula, el peso molecular, a su velocidad de difusión? Bueno, habiendo superado la barrera de que la membrana es muy pequeña para la molécula, dependiendo del tamaño de la molécula, se requerirá más o menos energía cinética para que se mueva. Para finalizar, ¿Qué sucedió con la velocidad de difusión cuando se aumentó la concentración del soluto cloruro de sodio? Esto se mantuvo igual, y ambas llegaron al equilibrio a los 10 minutos. En el siguiente video, una bolsita de té es sumergida en agua caliente, donde esto es una analogía a la difusión simple, debido a que la bolsita de té no necesita ningún aporte energético para lograr transportar el soluto. ¡Gracias!